Hijo de mal, que descompuesto de la música para mí, canciones que me han seguido desde hace muchos años, pues estoy canta y canta y canta y lo que pasa ya la voz ya se está viendo. Y no está Alejandro Filio, ese día de la canción triste. Bueno, eso y que eso creo yo, quién sabe. Bueno, eso y que eso creo yo. No quisiste subir a mis sueños, dependerte del suelo hasta volar. No quisiste tapar con tu cabello, mis eternos errores de mortal. Y no bastó una canción para hacerte sentir. Se apagó mi calor con la nieve, con la nieve de ti. No quisiste mirar a las estrellas, sin pedirle la cola al escorpión. No escapó ni un minuto de tus horas. Para oír lo que grita, para oír lo que grita. Para oír lo que grita el corazón. No quisiste ir a las estrellas, sin pedirle la cola al escorpión. Y no bastó una canción para hacerte sentir. Se apagó mi calor con la nieve. Con la nieve, con la nieve, con la nieve, con la nieve de ti. Y no bastó una canción para hacerte sentir. ¡Bueno mío!